Ven aquí. Tú. ¿Por qué? ¿Y si tu mamá nos pilla? ¿Por qué? No, estoy bien. Porque tú también te vas. Me vas a dejar solo dos meses completos. Primero se fue Jesse, y ahora tú también te vas. Resultaron geniales. Y geniales. Gracias. 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 Ya veo. Si, ya veo. Sí, estuvo bien. No, está bien. gracias. Gracias. Todo está bien. Vamos, ¿vale? Bien. Mi jefe me llamó y me dijo que fuera a trabajar en cuanto llegara a la ciudad. Sí, me encantaría ir a trabajar el lunes. Sin embargo, el jefe dijo que realmente necesitan ayuda ahora mismo. Sí, supongo. Estoy preocupado por todo. Sí, quiero decir, tengo que vivir solo en un dormitorio. Tengo que trabajar de alguna manera y al mismo tiempo. Y lo más importante es que viviré sin todos ustedes. Bueno, sí, esto es exactamente con lo que me calmo. No estoy diciendo que hayas hecho algo malo, mamá. Eres la persona más maravillosa de mi vida. Solo con mi jefe David y su asistente Joy. David, parece estar bien. Honestamente, es muy mayor, pero también inteligente. Ella también parece agradable. Bastante bonita. Ella estuvo en silencio la mayor parte del tiempo y me miraba fijamente. Quién sabe. Quizás solo lo imaginé. ¿Por qué estaría enojada conmigo? Después de todo, nos vimos por primera vez. ¿Qué tipo de competencia? Todavía estaré en libertad condicional y aún tengo que demostrar mi utilidad. Bien, tendré cuidado. Aquí estoy. Ni siquiera he comenzado mi propia vida todavía. Y los problemas ya están en mi puerta. Mamá, no hagas un gran problema de esto. Todo estará bien. No, no hay duda. Hola, ¿nos vamos? Hola, Alice. No, no necesito nada. Solo estaba. Pasando por aquí y pensé en saludarte. Bien, aquí estoy. Bien, aquí estoy. Estoy bien. ¿Por qué? ¿Por qué? Estoy en peligro o algo así. ¿Y qué tipo de problema? ¿Y cómo pudiste perderme? ¿Y cómo pudiste perderme? No, no. ¿Estás bromeando? Fue una broma cruel, Alice. Te creí. Y ahora, ya sé por qué. ¿En serio? ¿O estás bromeando otra vez? Ni idea. Eres muy difícil de entender. Así sea. Vale, de acuerdo. ¿Eso crees? ¿Y te diste cuenta por qué? ¿Es así? ¿O tal vez es el hecho de que la próxima vez que necesites, digamos, no estaré tan ansioso por ayudarte? No te atrevas a ser un monstruo vengativo de mí. No es que pueda negarte de todas formas. No voy a responder esa pregunta. ¿Qué siga siendo un misterio para ti? Sí, está bien. En cualquier caso, me voy. ¿Qué? ¿Hola? Acabo de hablar con Alice, aquí mismo en su lugar de trabajo. Sí, bueno. Fue una conversación de trabajo. ¿Qué? 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 Gracias. 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 Hola, mamá. Hasta ahora, nada de cambios, todo está bien como siempre. Está bien, mamá, no te preocupes, ya tengo la edad suficiente para todo esto. ¿Será mejor que me cuentes qué pasa en casa? Es comprensible, por supuesto. Ya veo. Está haciendo frío, ¿no? Está bien, estoy estudiando, pero tengo que estudiar en el trabajo, mientras estoy sentado frente a mi computadora. Sí, ya lo he pensado. Vale, mamá, tengo que irme. Vale, mamá, no olvides llamarme. Adiós. Hola. Solo quería saludarte. Sí. Mira, si no estás de humor, pasaré más tarde. No quiero nada. Es solo que esperaba una bienvenida más cálida de tu parte. Quiero decir, después de lo que hemos pasado. Bueno, estábamos allí. Haciendo eso. ¿Recuerdas? Haciendo eso. ¿Recuerdas? No, no tiene por qué ser novio. Es solo que. Vale, vale, lo entiendo. ¿Por qué? Bien, haz lo que quieras. Hola. ¿Y qué te trae por aquí? ¿En serio? ¿Tan importante? Bueno, no sé. ¿Puedo ayudarte? ¿Cómo podría? Es que estoy muy ocupado ahora mismo. No es que me niegue a ayudar. Es que estoy ocupado. De hecho, no hay problema. ¿Crees que entenderás algo aquí? No sé. Deja todo y te ayudo. No estoy seguro de que sea lo correcto. ¿Y qué pasa con mi trabajo? Sí, sí, lo tengo, Dios. Estoy en camino. No dije que no. Mierda. Ahora, ¿entiendes por qué mis predecesores se escaparon de aquí? Para ser honesto, no me molestas. Tú y yo tenemos una especie de juego. Tú me tomas el pelo. Yo te tomo el pelo. Sí. Y es divertido. ¿Qué tienes aquí? Bien, déjame ver el error primero. Ya lo tengo. ¿En serio? ¿De verdad crees que no sé cómo funciona nuestro programa? ¿Te sale este error? ¿Puedes leer lo que dice? La verdad, por fin, fue dicha. Después de todo, definitivamente no resolverías el problema de conectarte a la base de datos tú sola. No importa. Mientras trabajo, cuéntame algo. Algo interesante estaría bien. Bien, entonces, elijo el tema. Y el tema es tu vida hasta este momento. Por ejemplo, dime de dónde eres. ¿Qué pasó después? Solo estaba preguntando. Casi. Hecho. Aquí vamos. Todo está bien ahora. Bueno, yo. Bueno, me voy entonces. Bueno, me voy entonces. ¿Por qué? Sí. Ya veo. Toma. Lo marqué. Llámame si necesitas algo. De nada. Si te hubiera dado mi número antes, no habría habido esa escena de alegría. Bueno, depende. No fue divertido para mí. Ya sabes. Adiós. Bueno, vámonos. Aquí estamos. ¿De qué querías hablar? Bueno, vámonos. Aquí estamos. ¿Para qué? No te disculpes, te entiendo perfectamente. Sin embargo, este tiempo ha sido demasiado difícil para mí. Sí, bueno, no sabes. Soy de otra ciudad. Me acabo de mudar aquí. Así que estaba solo aquí, ya sabes. Un nuevo trabajo, una nueva universidad e incluso nuevas personas. No conozco a nadie ni nada aquí. Por eso, estas tres semanas han sido como un borrón para mí. Por eso no vi a nadie alrededor mientras intentaba entenderlo todo. Tal vez debería saber. Sí, eso estaría bien. No tienes que. No te regañes. ¿Estabas muy preocupada? Todo estuvo bien todo el tiempo. Está bien. Si así es como quieres hacer las paces. Paz. Está bien. Nos abrazamos y eso es suficiente. Si, te lo cirqué, te lo ves con la llena. Sin duda te lo ves a mi. No te pierdas, me lo tiendes. Solo te bendeme. No te lo hará. No te lo hará. No te van a dejar. Gracias por ver el video.